Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el ciclo escolar 2019-2020. Yo quiero que se apoye la educación, sin demagogia la educación es la base del desarrollo, es lo que nos va a permitir no sólo mejores condiciones de vida, sino también hacer plena nuestras libertades, que podamos ejercer a plenitud nuestras libertades. Con respecto a su compromiso de apoyar a la educación, recordó la inversión en becas para alumnos de educación media superior y superior. Este año de todos los estudiantes, en total alrededor de, incluyendo el nivel medio superior y superior, como 30 millones, 10 millones con becas. Estamos hablando como del 30%. Nunca en la historia de México se habían destinado tantos recursos. Para tener una idea, esto significa una inversión de 60 mil millones de pesos. El presidente también se refirió a la inconformidad expresada por la arquidiócesis primada de México sobre no criminalizar a quienes participaron en las protestas feministas. No creo que la violencia deba enfrentarse con la violencia. No creo que el mal debe enfrentarse con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia, esas son las enseñanzas que vienen de lejos y son sabias lecciones. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores gobiernos, no vamos a apostar a resolver problemas con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, no van a haber razias, no van a haber masacres, no se va a utilizar al Ejército ni a la Marina para reprimir al pueblo.